¿Qué es la Guardia Infantería? La Guardia Infantería, por cierto, porque hubo graves incidentes entre militantes del gremio de Moyano, de camioneros y de la UOCRA. Esto ocurrió adentro de la cancha de Almagro y afuera. Estamos viendo las imágenes precisamente de lo que está relatando vos de lo que ocurrió hace instantes. En este momento de desconcentración, ¿la gente de la UOCRA y la gente de camioneros están diferenciados, distanciados? La Guardia Infantería trató de montar... había dos cordones de seguridad, el acceso donde entraban las principales autoridades e invitados con vallados metálicos. Esos vallados metálicos prácticamente fueron tirados por una especie de estampida de la gente que se asustó. Había muchas mujeres, muchos chicos que llegaron de diversos sectores de Gran Buenos Aires. Bueno, cuando comenzaron a haber los enfrentamientos bastante serios adentro y afuera, la gente comenzó a irse. Por eso lo notaron los principales dirigentes del Partido Justicialista. Apuraron los discursos para que el acto terminara rápido, para que se desconcentrara, para que sacara un poco de presión a este acto que terminó mal, por lo menos con el enfrentamiento histórico entre camioneros y la UOCRA. Ahora vemos que desde nuestra posición por arriba de las tribunas, que la gente se está yendo. No vemos corridas de esta posición, pero sí, hace unos minutos, ustedes seguramente veían las primeras imágenes con luz día de lo que ocurría a un costado. Esto era atrás del palco, sobre una de las cabeceras de la cancha de Almagro, de las tribunas, que, bueno, debido a las corridas quedó desalojada, por eso empezaron a pegar palazos contra el alambrado que separa la cancha propiamente dicha de las tribunas. Esas provocaciones continuaron afuera, hubo serios incidentes, nuevamente choques entre militantes de Hugo Moyano y de Gerardo Martínez. Se ve, Javier, en las imágenes a gente identificada con la remera de la UOCRA, tirar piedras y palos desde adentro del estadio y por arriba del alambrado, sobre otro grupo que aparece identificado con la inscripción del gremio de camioneros. Sí, María, pero los incidentes más serios se vieron afuera, porque quedaron casi cara a cara, con palos, empezaron a pegar, hubo gente herida. Por eso, bueno, lo que pudimos ver desde arriba, desde la tribuna, era que las corridas iban desde el estadio de Almagro hacia el lado de la General Paz. Por eso, no sabemos bien ahora qué estará pasando, pero mucha gente comenzó a irse antes de que termine el acto debido a estos incidentes y que las barras en Pugna comenzaron a seguir la pelea adentro y la siguieron afuera. Claro, lo que vemos entonces en imágenes es cuando todavía no se habían encontrado cara a cara, que tenían el alambrado de por medio, pero después sí hubo un enfrentamiento ya cuerpo a cuerpo. Bien, mientras tanto... Sí, Javier. Sí, a ver, tenemos una imagen a la distancia que vemos que hay humo, no sabemos bien si se ha quemado algún vehículo, esto es detrás de la cancha donde hay un parque bien amplio, vemos importantes columnas de humo, no sé si ustedes las pueden ver ahora. Sí, la estamos viendo, la tenemos en imagen esa columna de humo, pero efectivamente, como vos decís, aparece detrás de árboles, no sabemos bien de qué se trata, pero bueno. Teniendo en cuenta que el clima estaba complicado... Es detrás del estadio, justamente para donde se fueron quienes estaban corriendo, bueno, nosotros vimos cuando se iban corriendo a los palazos, por eso ahí habría que tener mucho cuidado porque las imágenes son preocupantes, ¿no? Mucho humo. Sí, se está viendo claramente, veremos de qué se trata, cada vez más humo sale, ¿no? Además, se está viendo, probablemente sea, o de algún vehículo o de algo que están quemando, en ese lugar, lugar por donde se desconcentraron quienes habían provocado los incidentes en un principio. Mientras tanto... Esto ocurre mientras la Presidenta sigue saludando a los militantes que se acercaron hacia el palco principal que está justo detrás de una de las cabeceras, en el medio de la cancha había muchas sillas de los invitados especiales, ahí casi no se notaron los incidentes, los incidentes eran detrás de las plateas, detrás de las tribunas y bueno, siguió en la calle, Fernando, María. Bien.